La tensión e incertidumbre marcaron la entrada a la fuerza de la caravana migrante al sur de México, donde cientos de centroamericanos cruzaron el río Suchiate pese a la presencia de la Guardia Nacional Mexicana y tras un fallido diálogo con el Instituto Nacional de Migración. Agentes de las Fuerzas Mexicanas de Seguridad se situaron a lo largo del río en el suroriental estado de Chiapas para contener a gran parte de los 5.000 migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, a quienes incluso golpearon y rociaron gas lacrimógeno para evitar su ingreso irregular al país. La caravana, que partió el miércoles pasado de Honduras con destino a Estados Unidos, tomó esta medida cuando el gobierno mexicano negó la solicitud de libre tránsito que los migrantes habían solicitado horas antes en el puente fronterizo Rodolfo Robles con una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese al fuerte dispositivo de seguridad, la Secretaría de Gobernación afirmó en un comunicado que ha actuado con responsabilidad ante la petición de los migrantes, pero admitió que agentes federales de migración trasladarían a estaciones y estancias migratorias a quienes no acrediten una estancia regular. Con gritos de al río, vamos pa'l río, los migrantes se fueron al Suchiate por temor a una deportación y tras rechazar el ofrecimiento de la autoridad de que solo las mujeres, los menores de edad y otros grupos vulnerables pudiesen entrar en grupos reducidos. La caravana entonces se dividió entre decenas que permanecieron en Guatemala por temor a la deportación, cientos que aguardan el futuro estipulado por la Secretaría de Gobierno de México y casi mil más que superaron el cerco de seguridad de la Guardia Nacional en el río Suchiate con la esperanza de llegar al municipio de Tapachula. Este grupo, la primera caravana migratoria de 2020, salió el miércoles pasado de Honduras hacia la frontera con Guatemala como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos después de una convocatoria en redes sociales.